Hola duelistas, encender vuestro juego y bienvenidos por aquí vamos con una nueva tier list, uno de estos vídeos que tanto os gustan una serie en el canal que vamos a ir actualizando periódicamente cada cierto tiempo en función de la evolución del meta bien, como ya sabemos acaba de suceder el nacional de España, el de Portugal, creo que el de Italia todavía no se ha hecho se ha realizado también el de Francia, el de Alemania, el de Suiza creo que se estaba realizando hoy así como el YCS de Indianapolis, entre un montón de eventos cuyo resultado son mazos que suben o bajan en la escala competitiva con una serie de decklists y de mazos que son ganadores desde aquí mucha enhorabuena a todos los que hayáis participado en este tipo de eventos y hoy vamos a categorizar los mazos que tenemos en este formato de junio ya, 2024 y preparando lo que sería el mundial que sabéis que será en Seattle en septiembre así que sin mucha más delación familia, como sé que os gusta, intro y empezamos muy bien familia, ya estamos aquí de vuelta, como siempre déjame muy rápido que te recuerde suscríbete si no lo estás, dale fuerte al botón de me gusta y pásate por las redes sociales que las tienes todas abajo en la descripción del vídeo recuerda, muy importante, pásate por Instagram porque estoy subiendo mucho contenido en esa plataforma y es donde más te renta seguirme ahora sí vamos a pasar a lo que sería el apartado de la tierris y aquí lo tenemos, he puesto 31 mazos seguramente porque es lógico siempre me dejo algún mazo entonces si no está vuestro mazo predilecto puede ser por dos motivos uno, que me haya olvidado, lo cual es probable dos, que no esté considerado dentro de una escala competitiva de una tierris del meta vale, quiero decir, ya sabéis que en el canal tenéis también una tierris del rogue y una tierris del fan son muy divertidos de ver, son vídeos que los hice con Samu y han quedado muy bien y hoy vengo solito, pero vamos a hablar de todos estos mazos y creo que ya estáis viendo por ahí algo que os choca y que no debe ya estar ahí, pero que lo está así que rápidamente vamos a empezar simplemente he puesto en verde el tier 1-5 porque me parece que si no quedamos un poquito raro y vamos a ver he dividido entre lo que es tier 1, tier 1-5, tier 2 y rogue en rogue espero poner poquitas cosas porque si pongo poquitas es que la tierris la he hecho bien si ponemos muchas cosas en rogue quiere decir que la tierris del meta no está bien hecha vale, vamos a empezar por ejemplo por rica vale, rica en este caso es que aquí hay un problema y es que rica yo considero que es un tier 2 sé que es un mazo muy bueno sé que ha estado dando buenos resultados lo vimos incluso en el nacional de España yo estoy hablando mucho del nacional de España porque es el que me ha tocado castear me pasaba por las mesas, veía lo que se estaba jugando vale, y rica considero que es un mazo que está muy bien pero que tiene mucha dificultad en cuanto a su jugabilidad sobre todo si tenemos en cuenta que existe un nuevo motor como es en este caso lo Ragnarika vamos a poner estas dos cositas ahí juntas en función del desempeño que vayan generando de aquí al mes que viene o al próximo vídeo que hagamos de tierris es posible que rica suba o baje para los puristas, para quienes juguéis más rica me diréis si es que esto tiene que estar aquí o tiene que estar aquí es posible puede que tenga razón, pero hoy de momento lo voy a poner en un tier 2 porque creo que es un mazo que depende mucho, mucho, mucho del piloto bien, vamos a pasar con Branded Branded en este caso yo lo considero un 1.5 creo que es mejor que lo que sería el tier 2 creo que es un mazo que tiene mucho potencial el hecho de que Branded Fusion siga bueno, es uno de los mazos más longevos que tenemos ahora en el juego junto con el que tenemos aquí del pollito pero personalmente creo que con lo que mejor está funcionando el tema de Branded es si hablamos de Branded junto con Quimera y vamos a ir haciendo así un poquito el tema de parejas, ¿vale? creo que la Quimera y la Branded Quimera son 1.5 yo, vamos, las considero 1.5 pueden variar, ¿vale? creo que están, sobre todo la Quimera la veo que está con muchas opciones de subir un poquito a lo que sería posteriormente ese tier 1 Exorcister se queda en Rogue Exorcister no ha supuesto nada y la mantengo ahí porque la hemos mantenido en las Daylights anteriores y porque es un mazo que yo siempre suelo recomendar cuando alguien me pregunta oye Alejandro, quiero un mazo barato y tal digo, bueno, pues mira si quieres jugar un mazo que sea barato que te permita meter bastantes Huntraps que te permita sostener Shifter y que tengas todo regalado porque es que hasta las packs han salido a las impresas y a las magníficas también en la Reality Collection 2 pues tienes Exorcister que está ahí y siempre sé que hay gente que todavía lo está jugando pasaremos a hablar de las The Arlaments The Arlaments ahora mismo yo considero que es un tier 2 considero que está por debajo de lo que sería la parte de Branded sé que el mazo es muy bueno vimos a... bueno, vamos a decir algunos nombres, ¿no? por ejemplo, vimos a a Georgie Danev jugándolo muy bien además serían esas The Arlaments junto con Horus ¿vale? así vamos a poner esto así posiblemente tendrían que estar los arquetipos partidos de The Arlaments Horus es rica con tal pero creo que así lo vamos a ubicar un poquito mejor las The Arlaments creo que son muy buenas siguen teniendo un buen desenvolvimiento de verdad que lo siguen teniendo sobre todo con los Horus al margen de lo que queráis hablar de que si Necrovalle si no Necrovalle ya eso me da igual ¿vale? pero las The Arlaments siguen siendo buen mazo pero no considero que pasen del tier 2 de momento siguen estando muy tocadas aquí vamos ya con mira por ejemplo Sprite Sprite yo lo voy a poner en Rogue por un motivo y es que lo considero para mi gusto ¿vale? peor que lo que sería la rica la rica es que el mazo es absurdo la rica es muy muy buen mazo la Sprite también pero la Sprite el problema que tiene es que también requiere buen piloto y si combinamos que son los dos mazos que requieren ambos muy buen piloto pero que la Sprite tiene menos para mi consistencia que lo que será la rica la considero que es un Rogue ¿vale? igualmente están a punto de que saquen algo que sea un level 2 que les permita tirar y y ya está ¿vale? luego hablamos de variantes de Runicos y en Runicos lo voy a mantener como tier 2 perfectamente se podría bajar aquí pero creo que creo que Runic sigue siendo un tier 2 es un mazo que está muy bien y es lo que vamos diciendo de la mayoría ¿no? es un mazo que está muy bien no, ahora en serio Runic sigue estando prácticamente plenipotenciario lo podemos llevar en variantes con stun lo podemos llevar en variantes con lo que queráis básicamente es un mazo que es se permite adaptar muy bien lo puedes llevar incluso con con Sprite lo puedes llevar con muchas cosas entonces yo Runic lo mantendría en tier 2 Labyrinth y aquí es un problema hablar de Labyrinth porque en el último en la última tier list que hicimos con Samu yo lo posicioné en 1.5 considero que el mazo sigue siendo muy bueno pero creo que ya la gente sabe bueno obviamente la gente sabe lo que hace ¿no? pero considero que en este punto Labyrinth es posible que haya bajado al tier 2 lo voy a mantener esta vez en tier 2 vamos a ver si si avanza un poquito el formato y vemos que se va que va ganando torneos seguimos con otro mazo que lo voy a mantener también en tier 2 aquí igualmente en la última tier list hablamos de que estos dos los posicionamos aquí arriba ¿vale? ambos los posicionamos en el 1.5 pero en este caso creo que la Centurión si bien es un mazo muy bueno yo la bajaría en este punto a lo que sería el tier 2 creo que se puede es que lo he visto llegar a jugar incluso con un engine de Tenpai para ir full segundo o full primero ha recibido varias cartas el arquetipo varias cartas que están muy bien sobre todo la nueva sincronía y el monstruo pero que tampoco es que le ven el mazo a una posición que le permita escalar con el resto ¿vale? porque obviamente aquí esto mira va a ser muy simple y es que cogemos mira cogemos Tenpai lo ponemos arriba ¿vale? entonces tenéis que tener en cuenta que en esta tier list todo lo que esté por debajo de Tenpai se tiene que romper la cara con Tenpai y ser capaz de ganar a Tenpai tanto en turno 1 como en turno 2 al margen ya de que a Tenpai la hagamos salir primero la hagamos salir segunda etcétera pero creo que es así entonces la centurión ahora mismo creo que le puede costar un poquito pasar bien por encima de todos los mazos del tier 1 luego vamos a pasar con lo que serían Flow Wanderish Flow Wanderish yo lo voy a mantener en tier 2 creo que el mazo está bien creo que no lo pondría en tier 1 porque realmente Black Rush y le quitas un poquito toda la mesa lo vamos a poner así ¿vale? creo que de estos yo me decantaré más por Flow personalmente posiblemente pero bueno luego más por aquí variantes de lo que sería aquí estamos hablando del Ponyx ¿vale? no estamos hablando de Fire King no estamos hablando de la variante con Diable Star si hablamos solo de Fire King prometía mucho cuando salió pero creo que ahora se cataría en un Rogue mientras que si hablamos de Voiceless Voiceless o Voiceless Voice yo lo mantendría en un tier 1 creo que el mazo es muy bueno es que esto es difícil ¿eh? porque Voiceless perfectamente se podría bajar al 1,5 creo que el mazo es muy bueno muy pero que muy bueno pero creo que podría bajar perfectamente al 1,5 lo voy a mantener en tier 1 por respeto porque creo que el mazo todavía le queda algo más que dar y... pero es que estoy viendo que todo el mundo está vendiendo Voiceless o sea Samu está vendiendo la Voiceless el otro está vendiendo la Voiceless estoy en el tal y cada dos días vendo Voiceless entonces me quedo un poco ahí que no sé qué es lo que realmente está pasando con este mazo posiblemente de aquí a un mes lo veamos en el 1,5 o lo veamos en el 2 de momento lo vamos a mantener en el tier 1 vamos con Castira y Castira si hablamos de variantes es cierto que Castira con Snake Eye funciona bien es cierto que Castira incluso con Tempai se puede jugar pero no quiero o sea si no voy a crear un arquetipo una bola nueva para este mazo de variantes lo voy a mantener en tier 2 el mazo sigue estando muy bien pero no es capaz puro por lo tocado que está de jugar con el resto mi opinión personal recordad que esto es una Tigris personal suscríbete si no lo estás y que me puedo equivocar o no coincidir con tu opinión vamos a pasar con lo que sería Purely Purely es complicado y yo creo que lo pondría en tier 2 el mazo sigue siendo igual lo único que hacen es liberarle un poco más de cosas lo que pasa que requiere buenos pilotos posiblemente posiblemente Purely pueda alcanzar el 1,5 más que nada no tanto ya por lo bueno o malo que sea sino diríamos por casi representación de jugadores con la Rarity Collection 2 se ha abaratado muchísimo pero es que se ha abaratado de que vale el mazo 10 euros por 10 euros tienes la Purely y antes costaba 25 solo el el Purely entonces creo que el mazo puede llegar a escalar posiciones sobre todo por representatividad pero de momento vamos a mantener en tier 2 aquí tenemos la Yubel la Yubel yo la voy a poner en tier 1 y me puedo equivocar me puedo equivocar ah bueno mira además he puesto he puesto claro había incluido este había puesto dos se me han pasado dos Yubeles vale como os decía igualmente Yubel creo que el mazo está fantástico creo que no todos los mazos del formato se pueden quitar a una Yubel uno de los buenos contendientes que tiene la Tempai saliendo turno 1 que le deja al Wakimeru y literalmente bloquea todo lo que es Luz y Oscuridad pero el mazo tiene una buena dinámica y es que te puedes decirle bueno pues no te pego y no me matas no te hago tal tal te pongo el te hago 2000 te hago los trenes y te mato por vida entonces el mazo creo que está muy bien tiene capacidad de buscarse super poli tiene capacidad de buscarse el combo para el Thunder Dragon que no lo hemos puesto aquí pero el coloso sigue estando vale y creo que ahora en cuanto le salga la próxima fusión el mazo va a dar mucho de que hablar entonces lo voy a mantener en tier 1 en cambio los bomberos los voy a bajar no se si al tier 2 o al tier 1.5 por vamos a ponerlos en 1.5 no tienen demasiada representación pero siguen siendo un mazo que está prácticamente entero el lifter está 1 y creo que da absolutamente igual yo los pondría por encima del resto de los mazos yo personalmente si y aquí es cuando vamos a poner al rey de la pista que sería el Snake Eye Snake Eye y Diable Star con Fire King puro con lo nuevo Flambers como lo queráis ver y esto yo lo pondría así creo que el impatible o el mejor mazo si hubiera que poner un tier 1 sería realmente la Snake Eye y luego estaría después los Tenpai los Voiceless y los Yuel es que Snake sigue estando perfecto es que el mazo ya sé que la han quitado el incurivo la han quitado lo que sea el mazo sigue estando plenipotenciario aquí tenemos por ejemplo los Moto Goblin y los Moto Goblin son sinceramente un rogue teníamos más esperanza sobre ellos posiblemente el hecho de que no haya un mazo dominante de variante Xiz hace que los Moto Goblin no se jueguen tanto pero si esto estuviera aquí posiblemente los Moto Goblin subieran ahí es una posibilidad seguiremos con Melodius y Melodius es uno de los nuevos sorprendentes de este formato y es que Melodius lo vamos a poner en 1.5 creo que el mazo es muy bueno creo que requiere igualmente un muy buen piloto lo hemos visto bastante en el Nacional de España lo vimos jugar tanto al ganador del año pasado como lo hemos visto en el finalista de este año a Sergio García y creo que la Melodius sigue siendo bueno sigue siendo sorprendentemente es un mazo que funciona y que está muy bien pero le quiero dar todavía un poquito más de tralla posiblemente Sergio me esté viendo esto y me diga no y yo cabeza eso tiene que ser un tier 1 porque el mazo buenísimo coincido coincido pero como todavía no le he visto suficiente progreso yo que sé igual viene mañana Konami nos mete una tierris y te prohíben la bacha yo que sé o lo que sea de momento lo vamos a dejar en un tier 1.5 y esto va en relación con vamos a mencionar también a Rubén Lima campeón del Nacional de este año 2024 de España enhorabuena tanto a Sergio como a Rubén y tenemos aquí la Virtual World ¿qué hacemos con la Virtual World? yo lo voy a poner en 1.5 porque le vamos a dar el respeto de haber ganado el Nacional de este año lo cual no desmerece en absoluto pero digo lo mismo que la Melodius digo lo mismo que la Rica son mazos que requieren de un muy buen piloto a pesar de que la Virtual tampoco es un mazo excesivamente difícil pero requieren muy buen piloto y al final lo que ha pasado con este mazo es una típica persona que sabe que ese mazo es bueno que pelea por ese mazo y que al final acaba ganando un Nacional con un mazo que nadie se esperaba como era en este caso Virtual ¿qué puede pasar ahora? que todo el mundo os compréis la Virtual y empecéis a jugar Virtual y esto puede pasar como lo que pasó en su momento con la Runic Cristial de Joshua Smith que ninguno somos él al igual que ninguno vamos a ser buen Lima y es posible que ahora os compréis la baraja penséis que el mazo es buenísimo pero ya ha dado la sorpresa ¿vale? ese mazo la idea era dar la sorpresa en un evento grande y poder ganar muchas rondas posiblemente ahora ya la gente se lo espere te sepan jugar en contra memoricen un poquito los combos entonces quiero decir antes de comprártela prúbala ve a ver que te gusta haz un buen estudio del meta de tu zona y ve si ese mazo te va a funcionar porque igual no ¿vale? por eso de momento lo vamos a dejar en 1.5 si vemos que no tiene más representatividad si vemos que Rubén lo deja de jugar pues puede que pase aquí o puede que pase aquí de momento lo vamos a mantener por respeto a los resultados que ha dado pero no por la misma representatividad que el resto por eso nos lo subimos al tier 1 ¿vale? quería explicarlo bien vamos a por un rogue como es en este caso Sorsol es indiscutible es el rogue por excelencia encima ahora que han quitado la mesa es una jodienda pero sí que es cierto que el protos está ahí entonces es un mazo que te puede dar una sorpresita es más estuvo en el nacional de España hasta ronda 4 en mesa 2 una Sorsol con protos ahí lo dejo ¿vale? luego tenemos por ejemplo aquí lo vamos a mantener también en rogue que sería este no sé si lo apreciáis bien pero es runic goti ya lo pusimos de la vez anterior sin más lo vamos a mantener en rogue ¿vale? y aquí viene por ejemplo la manadium la manadium es un mazo que yo hasta ahora la consideraba tier 1 y automáticamente la voy a considerar en tier 2 no tiene suficiente representatividad el mazo muere a muchas cosas le duelen mucho las hunt traps requiere de un combo muy largo y al final es un mazo que pues tiene esos ciertos problemas tier 2 punto me encantaría que fuera tier 1 porque es uno de mis mazos favoritos me parece precioso pero hay que ser realista es un tier 2 que por cierto me ha pasado lo mismo y he puesto la amritara y he puesto este también soy la persona más lista del universo no pasa nada vamos con banquishoul banquishoul lo vamos a poner también en un tier 2 creo que el mazo tiene muchas cosas sobre todo la capacidad de hacer daño a tiempo y ganar en ese supuesto pero el mazo realmente supone disrupciones pero le pasa lo mismo que a manadium le faltan cosas y efectivamente le duelen ciertas disrupciones pasaríamos después a hablar de los luminosos luminosos y los luminosos los voy a mantener uff que duro yo los pondría en tier 2 yo los pondría en tier 2 porque puros se gastan muchísimas cosas con runic porque por ejemplo lo podemos poner aquí con runic se gastan muchísimas cosas te dejan mesas absurdas absurdas pero les duele el nibiru les duele pasar por muchas disrupciones entonces con tea realmente tampoco es que el mazo despegue a los niveles que tendría que despegar el dudes mendragon ya es que hay gente que no lo están jugando entonces es muy raro la life one ahora mismo la veo un mazo bueno pero que tiene que salir una lista tiene que haber una persona que coja una life one y diga la lista que hay que jugar es esta y esa lista empieza a dopear y por último me quedarían versiones de bestial que las voy a mantener igualmente en lo que serían tier 2 y estáis viendo efectivamente que me dejo porque me muevo la cámara y ahí me dejo tres mazos que eso es porque soy la persona más lista del universo vale soy el más listo del universo y he puesto varios mazos dobles y me acabo de dar cuenta ahora sí que lo vamos a hacer así y lo tapamos vale aquí no ha pasado nada no queda ningún mazo por terminar y aquí simplemente vamos a reordenar creo que la tier 1 está muy bien en la tier 2 posiblemente yo sí que voy a hacer así y por ejemplo yo creo que está bien yo creo que está bien posiblemente así no lo sé por ejemplo dentro de los tier 2 si hubiera que clasificar alguno yo aquí sí que diría que los excelentes son estos o los los candidatos más fuertes a poder competir por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo así sí yo creo que así puede estar bien quizás la runic atrás más menos vale y las estas atrás por ejemplo y dentro de los rogue da un poquito igual o sea dentro de los rogue sí que te diría que estos dos son los creo que fíjate creo que en rogue está bastante bien bastante bien posicionado bien bueno familia pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado otra tier list del meta si es así dejádmelo en comentarios suscríbete si no lo estás recuerda que ya puedes ser miembro del canal y nos vemos esta semana porque posiblemente toquen un par de vídeos de esos que tanto os gustan estar pendientes del canal y nos vemos en la siguiente familia muchas gracias y hasta luego